Bienvenidos amigos de los libros. En este vídeo tendréis la reseña literaria que hizo Pilar Couso para libros con Atenea. Tenemos el vídeo de el libro para niños y niñas de gloria fuerte. Gloria se fue a la gloria. Los niños y las niñas la buscaron en las madriguedas de los conejos, en los nidos de los pájaros, en el mar bailando con el caballito de mar y en las dunas. Gloria, ¿dónde estás? Preguntaban los niños y niñas. Le hemos preguntado al caracol, a la sardina florentina, al pulpo del garaje y a la bruja burbuja. Gloria, ¿dónde estás? Queremos bailar y cantar contigo, crecer y soñar a tu abrigo. Gloria se fue a la gloria y dejó a muchos amigos y amigas. Los niños, las niñas, los poetas, los locos, soñadores, despistados y asustados. Pero Gloria no se fue a la gloria. Se quedó en el corazón de todos los que hemos dormido con sus cuentos, sus poesías. Aunque los grandes la buscan en las grandes bibliotecas, en las cátedras de las letras, en las fotografías de su época, televisión, radio y prensa del mundo, Gloria se ha ido a la gloria. ¿Qué equivocados estás? Están los grandes. Si Gloria sigue jugando con la marmota, una cuartilla, un lápiz y su cabeza loca, Gloria nunca se equivoca. ¿Qué desfachatez dirán algunos? Con bigote y sombrero, seriedad de terciopelo. No pueden albergar en sus corazones a esta gloria loca, loca de ternura y amor por lo pequeño, por lo que nadie mira y estima, sino que le pregunten a la sardina y los niños que son su vida, su inspiración, porque Gloria es una niña grande y está escondida en la ilusión. ¡Magia! Este es, está en el susurro del aire, en el pico de la paloma, en las canas que pintan con gracia, en el sol que es amigo del labrador, en el pirulí, el arcoiris de colores sin fin. Mirad cómo se pasea por el corazón. Gloria nos dejó la gloria de volver a ser niños, de reírnos de corazón, de beber en el río y jugar con el caracol. Desde que tú naciste en el mundo hay más ilusión, más imaginación e inspiración. Tu legado no tiene precio en nuestro corazón, ya que... Gracias por tu vida de color, aunque la tuya fue gris, tú nos hiciste vivir de colores y así son tus historias, tus poesías y tu vida. Viene nuestro corazón, con su corbata y locura. Vaya figura. Si les ha gustado esta reseña literaria, suscríbanse al canal y déjenos un like. Este y todos los libros en nuestra página web, www.librosconatenea.tk Nos vemos en internet. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en el canal.